Y la gana sigue viva todavía Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal, como lo hizo con Belinda, ahora lo hace con Kazoo, desfila en alfombra roja. El cantante mexicano Cristian Nodal es uno de los famosos más exitosos del momento, ya que casi todas sus canciones son reconocidas a nivel internacional y su carrera musical va en ascenso. Pero como en todo éxito también hay polémicas, el intérprete de botella tras botella ha sido el blanco de críticas, ya sea por su ex compromiso con la cantante y actriz Belinda o las cancelaciones de los conciertos que no ha llegado a dar. Pero ahora el cantante se encuentra feliz con su nueva relación amorosa con la cantante argentina Kazoo. Cristian Nodal y Kazoo se han convertido en la pareja del momento, pero aunque suelen lanzarse coquetos mensajes en redes sociales, no habían aparecido juntos en ningún evento oficial. Sin embargo, el pasado 16 de noviembre posaron por primera vez en una alfombra roja durante los Latin Grammy, así como en su momento lo hizo con Belinda también en unos premios. El mexicano y la argentina deslumbraron combinando sus looks en color rojo. La rapera impactó con un vestido largo corte strapling con un corset modelado a su cuerpo abierto en la parte izquierda de la falda, lo cual le permitió lucir la pierna con sus simbólicos tatuajes. Y la novia de Cristian Nodal complementó el look con tacones rojos y un abrigo blanco y llevó el cabello recogido, mientras que el cantante Cristian Nodal eligió un traje satinado en tono negro y lo acompañó con una camisa roja de la misma tela. La pareja ha sido discreta desde su inicio en cuanto a su relación amorosa y en esta ocasión salieron por primera vez a la luz de forma oficial, pues aunque ya habían sido captados en una premiación, conciertos mutuos o caminando en las calles de algunas de las ciudades que frecuentan por sus compromisos musicales, no habían posado abiertamente para las cámaras. Cristian Nodal era uno de los invitados a la ceremonia de los Latin Grammy este jueves 17 de noviembre, por lo cual el cantante acudió acompañado por su supuesta novia Kazoo. Lo que más llamó la atención de los fans de los artistas es que posaron en varias tomas y en una de ellas el cantante abraza a la trapera, pero ella en ningún momento le da un beso o lo mira a los ojos, en cambio Cristian Nodal solo se limitó a abrazarla. Por otro lado, esperemos que ellos lancen pronto su música juntos ya que sus fans ya desean escucharlos. Y es que es la primera vez que Cristian Nodal aparece de forma romántica con Kazoo. ¿Tú crees que ya hayas superado a Belinda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.